Hola, mi nombre es Cristina y esta es mi historia. Nunca olvidaré un suceso que me pasó hace tres años. Me invitó de vacaciones una amiga de Reynosa, Tamaulipas, en México, para ser exactos. Teníamos pensado ir a la playa, a la isla del Padre en Texas, que está relativamente cerca de la frontera con Tamaulipas. Yo soy de Monterrey, así que está muy cerca de Reynosa, a unas pocas horas en carretera. Me encontraba en casa de mi amiga aquel sábado primero de diciembre. Estábamos haciendo de comer, mi amiga y yo, cuando repentinamente llegaron dos camionetas a su casa. Las podíamos ver por la ventana de la cocina, cuando posteriormente tocaron el timbre. Salimos a ver qué pasaba y estaba un señor de aspecto sospechoso, que solo nos dijo, hola mijas, esa camioneta que está aquí afuera de quién es, a lo que yo le respondí que era mía, y en eso él me dijo, bueno usted se viene conmigo, y se destapó su camisa de la cintura para enseñarme un arma que portaba. Yo me sentí muy confundida y a la vez asustada, pues no sabía lo que estaba pasando. Me subió a una camioneta con vidrios muy oscuros, en la cual se encontraban otros hombres. Atrás de nosotros venía otra camioneta con más hombres, empezaron a dirigirse con rumbo desconocido. Y uno de ellos me dijo, agáchate y cierra los ojos, y ni grites porque te lleva la fregada. Yo no sabía lo que pasaba y en verdad que estaba aterrada. Así estuve más de dos horas agachada en esa camioneta, sin saber qué pasaba, cuando finalmente se detuvieron y me dijeron, ándale bájate que ya llegamos. Yo no sabía qué pasaba y solo les dije, por favor déjenme ir, que yo no he hecho nada. En lo que uno de los hombres me respondió, ahorita a ver qué dice el jefe. Me metieron a una casa, resguardada por varios hombres, y en eso vi salir a un señor de aproximadamente de 60 años, quien me dijo sonriendo, ¿qué pasó, mija? A ver, cuénteme de dónde sacó esa camioneta que trae usted. Y le dije, mi papá me la compró hace poco, señor, y él me dijo, ¿quién es su papá? Yo le dije su nombre, y él me respondió, a entonces usted no es familiar del M1. A lo que yo le dije que no sabía de quién me hablaba, me dijo, mira, mija, esa camioneta que trae usted era de una persona no querida por nosotros, quien tiene graves problemas conmigo. No debe de traer esa camioneta aquí en Tamaulipas. Porque le va a traer muchos problemas, deshágase de esa camioneta, y cuénteme usted a qué se dedica y qué está haciendo aquí en Reynosa. Yo le dije que visitaba a mi amiga y que iríamos a la playa a pasar unos días de vacaciones. A lo que él me respondió, a muy bien, pues ya la trajeron aquí conmigo mis hombres, así que espérese ahí sentada un rato, y más tarde vemos si la llevan de regreso a casa de su amiga. No se preocupe, no le va a pasar nada. Mire, yo tengo una hija así como usted. Y yo no soy una persona mala. Estuve sentada en un sillón por más de seis horas. Me dieron un refresco de tomar y estaba asustada, pero a la vez un poco más tranquila. Porque veía que aquel señor, que era el jefe de esos hombres, al parecer no tenía malas intenciones conmigo. Al pasar la tarde ese señor vino conmigo y me dijo, mira la van a llevar a casa de su amiga, nada más que usted se va a ir agachada en la camioneta para que no vea de dónde salió. Cuídese mi hija, está usted muy bonita y lo que se ofrezca aquí andamos. Ya sabe, no podía creer que por fin me llevarían de regreso a casa de mi amiga. Y así fue, llegué a casa de mi amiga y me bajaron en la esquina de su casa. Me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Corrí con mucha suerte que ese hombre no fuera una mala persona. Apenas llegué a casa de mi amiga y empecé a llorar, le conté lo sucedido, le hablé a mi papá por teléfono. Y vino por mí a Reynosa y esa camioneta la dejamos en Reynosa para que le cambiaran el color y la vendieran. Esta historia marcó mi vida, ahora tengo más cuidado de a dónde ir y me cuido mucho más que antes, porque en un abrir y cerrar de ojos tu vida puede cambiar. Yo tuve suerte de no vivir algo fatal, pero en muchos casos no es así. Mi consejo que les doy es que tengan mucho cuidado a qué ciudades van. Porque lamentablemente muchas ciudades en México son muy inseguras. Si te gustó la historia, sigue a Carlos te presenta.